Yo soy lo que soy, doy lo que doy y vivo por eso Tengo mi forma de ser y de pensar y lucho por eso Tenemos por delante una vida entera, ¿por qué no vivirla de nuestra manera? Yo soy lo que soy, soy lo que soy Damos la bienvenida a la gala, la apertura, la final de Diva del Espectáculo 3 No sé si tan diva porque la falté yo, no tengo que retirar pero si no habría sido mucho más entretenido Pero es lo que hay, obviamente me llamaron a mí ya que no pude estar en la final Era la única forma que le dieran realce y glamour a este evento ¿Qué le parece a usted que la hubieran invitado para un evento gay o a usted que es una modelo heterosexual? Estupendo, estoy aquí acompañando a mi amiga Fabiola, siempre presente en Milano Models Y usted es asquerosid móvil ¿Y a vos qué venía a hacer estas weas? ¿Y a vos te eliminaron de acá? No, si yo me fui, bueno, estaba enferma mentalmente y no pude seguir Y llegaste temprano porque invitación no teníais De la única forma de pasar por la alfombra roja Me lloró, me lloró, me suplicó que por favor la entrevistara Bueno, ¿quién es su favorita por día para la final? Para mí es la Fantasy Nine En cuanto a que es una de las mejores que está participando Y la AfroDine, igual hace bueno, yo me voy a sorprender No hay nada escrito todavía ¿Usted la ubica? No Y no es la única, la gente que está aquí tampoco la ubica No las conoce ni la mamá ¿Cómo estás Pascal? Yo acá maravillosa, pasando lo estupendo en esta noche De final de Diva del espectáculo 3, claramente Bueno, ¿y a usted a qué le robó ese traje? Porque usted se consigue o se roba los trajes, jamás se ha comprado uno No, a mí me viste, siempre lo he dicho, Tormenta la Emperatriz La que se inspira en mis trajes y la que me viste Te ve muy regia, modelo, corazón Lo más regio que me... El sostén, me encantó tu sostén Se usa, hay que mostrar el pezón Sí, pues me voy a mover, hay que mostrar el pezón Menos más que no hace frío, si no, no le andamos disparando ¿Quién es su favorita, señorita? Claramente que Fantasy Nine la mejor que queda acá en Diva del espectáculo Y la que tiene que ganar Sí, ella la que queda la mejor porque como yo me tuve que salir Si no, sería yo la mejor de todas Claro, pues yo también me tuve que salir para hacerle el lugar, dijo la otra Por algo me tiraron animando aquí, vos si no, esta cuestión no entraría nadie Vas a participar en el show creo, tengo entendido Sí, hoy día vengo con algo distinto, con coreografía, escándalo, un hueveo, más femenina Claramente no tan drag queen Y dar lo mejor de Steve para que claramente gane Pero mi amor, ¿qué va a ser así? Yo te he mostrado potos Choker, raja al aire ¿Y ahora qué va a mostrar? ¿Va a mostrar la corneta? ¿Va a mostrar Chorito? ¿Qué va a mostrar? Aparte del poto, coreografía Cosa que jamás hice cuando concursé Pero mi amor, si usted no baila, usted es media ortopédica Es que yo hago gogos solamente Ah, sí Otra más que vino sin invitación colada porque está Sampatuá Lo único que quiere era enfigurar Mi amor, hay tanta transparencia ¿Dónde sacó ese modelo? Bueno, mi modelo aquí De diseñador Del Molchino Ah, no, mentira Sí, pues uno no necesita invitación Por una hueá que es entrada gratis Así que uno viene, patúa nomás A apoyar a las chiquillas acá en la final del diva del espectáculo ¿Y cuál es su favorita? Mira, las tres me parece que son excelentes exponentes del transformismo Pero por un tema de coterraneidad Le di mi voto al africano Sí, pues mi amor Entre negras se entienden, dicen por ahí Acá se le derritieron las calugas Por favor, respire profundo ¿Cómo podía andar con eso? Tremendo rollo, hueona, con transparencia ¿Qué vas a hablar tú, hueona? Que andáis más fajás, patúa No, mi amor Este cuerpo es así, al natural Menos mal que vinieron ustedes Porque a esta vez los demás no las conoce nadie Aprovechen de protetuirse por el camino Buenas noches, Alexandra Laferte ¿Cómo se encuentra usted? Muestra el loco, no sea hueona Pues sí, ahí, hay que mostrar Sí, bien contentita Acá acompañada a mi niña de Fantasy Night Porque diría, va a ganar, hueona Recuérdenlo, porque va a ganar Si tú no vienes a apoyar a Fantasy No la conoce nadie La gente sabe todo lo que la queremos Si al millarcado a Fantasy Night El rostro visible de Guricó Igual que yo, pues obvio Hacían choe entre medio de los posteros Halao las vacas Mientras ordeñaban las niñas Bailaban Está bien que usted venga de Guricó Pero por favor No puede venir con esto ¿Cómo puede ser los calcetes? Y parado, hueón Esta hueona Lo dejo y caen parado Te juro Que ordinaría es más grande Pues mi amor De partida, mirá Hueón, este calcetín Ya sí es mío Yo me lo saqué Hueón Yo me Me lo saqué de entrar Porque tenía los pies súper helados, hueón Imagínate Yo me enfermo ¿Qué pasa? Te bajas maras de fe Se cagáis por mí No, hueona A puro chamito, hueona A puro chamito ¿Por quién viene a votar a usted? ¿A quién viene a acompañar? Bueno, esta noche Participo yo en el show De Fantasy Night Así que Venimos con todas las ganas Yo también estoy bastante nerviosa Por lo que pueda resultar esta noche Así que Venimos a darle el toquecito Más extremo Al show Pero usted La va a acompañar a ser parte del show Claro, yo voy a ser una de sus bailarinas Pero corazón Y usted la viene a ayudar A cagarla Usted no baila ¿Qué va a hacer hueleando ahí, corazón? ¿Cómo que no bailo, vieja? Sí, bailo Oye, yo te he visto bailar Por muchas clases Que le hayas pagado aquí al productor Hueona, soy también Soy media ortopédica Si soy ¿Para qué estamos con huea? Tenís menos ritmo Que una gotera Yo creo que esta va a salir con la coreta para el aire Y la otra va a salir bailando al limbo Pero la soy Usted como es parte del show Usted no tenía invitación Para pasar por la gala ¿Qué crees que están haciendo aquí? No sé Me dijeron gánate ahí Y yo me gané ¿Y hay un caballero entrevistando por ahí? No El caballero no está entrevistando Ahora soy yo nomás Alta Kuni Bien borracha la vieja también, ¿eh? De chiquitita Mi abuelita decía Hay que tomarse las once ¿Tú sabes lo que significaba las once? La gente era su aguardiente Tienen once letras Aguardiente once Mira, tú no tenías idea Piensa que mi amor Es que Ustedes estudian colegios con números El Don Juanela School No, no corren estas cosas Quiero ver esto de show A ver si realmente Con las clases de danza que has tenido Aprendíamos de ese cuerpo asqueroso Que Dios te dio Puede quedar negra vieja culia Porque vos te haces eso Chau culia Te sacan con tanto ¿Qué oxígeno? No, mi amor Yo todavía Hago el finflap Cuando yo vea a usted Hacer el finflap La quiero ver Corazón La felicito ya Porque todos estamos claros Que usted va a ser el tercer lugar Me están usando por el fondo No, que ni pasúa hueona No, yo vine por el primero Ya está dentro de las tres Que no te conocía nadie Ahora por lo menos Ahora menos Te ubican por lo menos Sí, pues hueón Igual que a vos No, mi amor Yo soy conocidísima Pero por puta Pero conocía Llega hasta la final Sin saber bailar Ni cantar Ni una hueá Vos sois patúa hueona Yo soy más patúa Porque viniste con corona Pero si yo fui reina Que arrancaba con muchos años ¿Y quién? Nadie me contó Y fui misiles culias Oye, ojalá que todo te resulte bien Y que te engañe algún voto ¿Compraste copete? ¿Le dices copete a los buenos Para que votaran por vos? ¿Voy a tener que ir a comprar? No, esos maricones Estaban regalando completo Allá afuera Ah, que son puta ¿Qué empecé a usted De las tres Que ahora es la más penca Que se merece el tercer lugar? Afrodita Pues hueona Oye, y la otra Que llegó al último Así con la Que en Santiago No la pescó nadie Igual Tú pensé que Yo igual que se llevo Al segundo lugar Porque Para que sea un poquito plata Que recupere algo Pues hueona ¿Y plata? ¿Para qué quiere esa hueona? Para que se arregle la cara Buenas noches corazón ¿Usted cree que La tercera temporada Fue mejor que la segunda? Yo creo que Hay de todo un poco Hay personas Que no deberían estar Pero están Y no sé Yo vengo a apoyar a mi amiga La Fantasina Y yo quiero que gane Y va a ganar a esta hueona Obviamente Yo no sé Si la otra De tendrá la coneta grande Porque puro con cara de caballo Viene a la vallanda Yo creo que sí La hueona Delante en el camarín Me lo mostró Yo que negra Bueno, impactada ¿Qué siente a venir a entregar El premio de la corona? Porque esto es como Cuando una fue reina Encheca la corona En otro año Me encanta Bueno, espero entregársela A mi amiga Que la adoro Y lo va a dar todo Este show esta noche Y yo la voy a acompañar Y vamos a dar un show Espectacular Tú también vas a salir de bailar Obvio Pero la mía no baila ¿Para qué la trajeron? Ay, no sé, amiga No sé Hueona, yo la he visto Es como Es como un show Para Teletón El maricón Así De verdad Hueona Yo cacho que la voy a colocarle patines Para que el maricón se mueva No, igual la pulimos toda la tarde O sea, toda la semana ¿Qué le poniste la cara a la barba? La cara a la barba Todo, hueona Me encantó su vestido Buscar un hombre Quiero casarme Pero el tono de blanco Gírelo, gírelo, gírelo Dos mil quinientos En Pachonato Estaba la oferta Fue, como se dice Que parece Hecho por estas manitos Ay, mira Encima artista Eso me gusta La gente esforzada Pobre No puede mandarse Ni comprarse Ni mandar hacer uno Y aprenden a coser Es el esfuerzo De la mujer chilena Y usted Al haber sido eliminada ¿Qué mierda Viene a guayar acá? Está eliminada Pero las demás podrán ¿Qué cosa? Tener producción Porque siempre repiten Todo lo de todo el reality Pero mi amor Tu viste Dos horas guayando En el baño Y saliste igual Igual te le marcó el choro De las que la eliminaron Porque usted fue Una de las Menos votadas En este reality Le perdono Yo no fui la de las menos votadas ¿Y por qué chucha Se fue por penca O por menos votada? No Porque Una compañera Que se las compró a todas Entonces si no votaban por ella La dejaba durmiendo afuera Allá en el otro rey Hay una hueona Que también la acusa Por ser juega Para los complots No pero viene a pasarlo bien Y apoyar a la que gane la mejor Pero mojate el potito ¿Por quién pensáis tú Que va a ganar? De las tres que queda Quiere la mejor Y la más penca Mira yo venía a votar Por la afrodita Pero yo creo que va a ganar La fantasy Y ahora aquí estamos Con los chicos Mako Sushi Que le llaman acá ¿Cómo están? Muy bien ¿Y tú cómo estás? Bien Acá Pasando los chanchos ¿Y usted conocen Algunas de las personas Que te ganan la final? Por supuesto que sí ¿A quién conoce? Ay Afro Afro Sí venimos de hecho A votar por Afro ¿Viste? No Le pasaron un papel Ahí en la pantalla gigante Sale Mira De las que han venido Yo he entrevistado Nadie las conoce Ni la mamá No te puedo creer Oye yo quiero hacer Una mención De que yo venía también A conocerte a ti Pero le aclaro Que yo no hago trío Porque ustedes son Medios cochinos Usted ya se lo ha comido A la mitad de Chile Así que yo no participo En eso Oye eres muy mal hablada Ámbar Muy mal hablada Y yo quiero agradecer También a Acuadiva Que siempre nos invita A los eventos Felicitarlo Porque este es El tercer reality Ojalá que se venga Luego el cuarto Y nada Súper contento Oye ya Y ustedes que me siguen A mi y todo Que pensaron Que yo A todos le dieron Mucha oportunidad Y el día que me enferme Me echaron cagando Vamos a tener que hablar Para que vuelvas No porque el Claudio Quería que yo le chupara La corneta Como le dije que no Me eliminó Ah tu quieres vivir Si Quiero cumplir los 30 Así que hoy día Lo vamos a pasar estupendo En la final De este tercer reality Y que vengan muchos más Mira Si van a traer El mismo público Que trajo esta No creo que yo Acá el cuarto Porque venía y los viernes Habían como cuatro hueones Ah no Pero vamos a empezar A venir nosotros Así que se va a llenar Ah está bien Ya chicos Acá Me acaba de llegar La competencia Acaba de llegar Un nuevo canal Acá 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 Nadie en TV Acá voy a hacer Hacerme la madre La simpatía Para darle sintonía Al nuevo canal Exodon Con Juan Que es el animador Si Hola Muchas gracias Por la invitación Acá Este A esta final Y a nosotros también En grabar Que es lo que va a pasar Porque nosotros estamos grabando El Trampan Balinas Oye Ojalá le resulte Porque Creo que tienen dos visitas La tuya y la del hueón Que te vienen a grabar Chicas Memorícen Exodó 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 Lo memorizaron No No se acuerdan Pero no importa Alguien te seguirá Por las redes sociales Vamos a ver Si a ti te ven más Que lo que me vieron a mi En mi otro canal Que eran 15 mil personas A ti te habrán visto eso ahora Y el juego Más extremo Tú sabes que lo ven por mí Más de 22 mil visitas Pero si ustedes quieren Y me pagan más Que lo que me pagan Este otro juego Yo me puedo cambiar Yo me puedo cambiar De canal No tengo ningún Un problema Y a Juanito Ojalá Vaya a grabar Nomás Yo creo que nadie Va a pasar por su entrevista Por allá en el báster Vamos a ver Vamos a ver Lleva yo una hora Wea Ando estaría en entrevista Y a nadie ¿Qué te pasó Hija? No Aquí estamos Con un look muy light A mi Nelly Por supuesto Pero mi amor Esta es una huella rara Que te veía así Weona No Pero Hasta la gente me ha dicho Que me veo estupenda Así que no debo estar tan lejos Esa gente es mala Weona Te dice que es eso Wea ahora Con el pelo corto Te le ve el hocico más grande A estas cinco Pues niña Muchas querrán tener este hocico Hay otras que se lo inyectan Para tener esto No son los labios El porte El cajón Wea Ya que va a ser un nuevo look De pelo corto Podría haber peinado El gato por lo menos Oye Si el gato está bien peinado A donde la wea Tiene hasta las puntas partidas La wea Mi amor Y se le ve más encima Así como el hocico grande Se le ve la zorra gran Es como la empanada De saldaquilo Pero rica la empanada Mientras más gorda y jugosa Mejor Maricón Pero con esa empanada Los wea no se repiten Se mueren Bueno y a quien viene A apoyar a usted esta noche Hoy día venimos a apoyar Con todas Fantasy Nice Todos los maricones Que he escuchado Los que andan vestidos Que se creen mujeres Porque la única mujer Aquí soy yo Vienen a apoyar A esa colita oye Si pero es que Esta niñita de rostro Y aparte igual se la juega Entonces Poniéndolo en una balanza Se merece ser La nueva día del espectáculo Aquí estamos con Claudio El administrador De Acqua Que piensas tu De esta noche Estoy contento Estoy contento Porque siento que Las transformistas Que llegaron a la final Están en un nivel parejo Y eso es lo que Nos mantiene a todos Así como Mi amor Pero si está contento Cuéntale a su cara Yo quiero Hago un reclamo Para todos mis seguidores Y todos Usted me eliminó De esta wea Porque yo me enfermé Fuiste porque te quisiste No mi amor Yo llamé Le dije que estaba enferma Y a todo el mundo Le dieron dos Tres oportunidades Y a mi me dijo no Y más encima me dice Yo menos que Tú me dijiste Que no quería Y arriesgarte A salir más en agosto Porque estaba peligroso No mi amor Y más encima El patudo me dice Tenés que avisarme Con anticipación O sea Uno se enferma Con anticipación Mojes el potito Lo que le queda De potito ¿Quién piensa que usted Va a ser la granada De esta noche? Yo creo que El primer lugar Está entre afro Daí y fantasía Y tanto jurado A mi amor Para tres weonas Que no las conocen Ni la mamá Y a la gente Que entrevistaba Aquí no la ubica ninguna Con la dedicación Se la han jugado Las chicas Sí Está bien eso Y esta vez La que gane La van a dejar Trabajando Porque las otras Dos de los reality anteriores Ninguna quedó trabajando En reality anteriores Nunca se complementó Un trabajo como ahora Ahora sí La que gane reality Queda como El encuestable Hasta marzo del 2020 Ahora realmente Van a entregar el premio Sí Siempre lo hemos entregado No mi amor Porque acá vino El primer lugar Del primer reality El segundo La persona que ganó el segundo Dijeron que se lo habían pasado Por el aro Y no lo habían dejado trabajar No lo habían llamado Nunca más A la discoteca Qué mal Porque yo creo Que alguna Incluso las llamamos Muchas más veces Porque Pero sin plata Pues niño Si aquí los bonos No 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 Dime qué pagáis Si la güeya es bien clara Si la gente viene 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 La entrega Y cuánto es el premio Va a contar a la gente 400 mil pesos Y dos covers Una güeya O con 400 lucas Que hay muerta No Mi amor No Que yo me hago En un día La peluquería ¿Cómo estás corazón? Bien mi amor Bastante nerviosa Ansiosa Con ganas de salir De esto De una vez Y bueno Enterarnos Quién es la nueva Diva del espectáculo 3 Por lo que Ha comentado Toda la gente Que ha pasado por aquí Tú no eres Bueno Es la expectativa De cada quien A mí Hay gente que dice Que tú haces muy buenos shows Pero el público No te sigue No te quiere Ah bueno Bueno En realidad A mí me importa En realidad La gente que me sigue Y la gente que me quiere A mí en lo personal Los tengo contados Y los demás Me lo paso por la raja No Pero hablo en serio ¿Tú piensas que tienes opciones De llegar al primer lugar? Tengo la opción De llegar al primer lugar Porque así como llegué Que entré de última Y estoy entre las tres mejores Puedo estar entre el primero Y el segundo lugar Pero en Santiago Diste voto A lo mejor acá también Todo se ve en el escenario La gente En los comentarios Puede decir lo que quiera Pero es una sensación La que se siente Como espectador A la que se siente Como personaje Encima de un escenario Obvio Las cosas cambian Cuando uno está arriba El escenario Uno nos entrega todo Lo que pasa Que la gente no lo persigue Exactamente Y la gente Lo hagas bien O lo hagas mal Siempre te van a criticar Y por eso en realidad Yo me tomé el tiempo Y el atrevimiento Leí en los comentarios Y son simplemente Gente ignorante Que no sabe Que detrás de todo esto Hay un bastante Un esfuerzo Una dedicación Que uno le tiene que poner Abrir la tapa De la acuarela Y pintarse Da un sacrificio ¿Por qué dijeron Que la gala Viene con esa pinta? No, lo que pasa Es que yo Vengo de otro evento He estado todo el día Moviéndome Pero vengo obviamente A estar con el canal También Obvio, como tú Ustedes veía hoy día Pero mi amor No puede venir así A presentarse a una gala Que falta de respeto A la gala Entonces que mierda Es aquí De animadora A futuro animador ¿De qué te viste? ¿Ah? ¿De qué te viste? Yo me mandé a hacer un traje Pero como lo pagué No voy a decir Que me lo hizo No estoy auspiciada Ya te dimos Los dos covers Cambios ¿Qué más querés? Ya te tomaste dos Botellas de whisky Se lo regalé a la chiquilla Para que veas que soy sociable Weón Te gusta compartir todo a ti No todo mi amor No todo Bueno, ya mi marido Me tendría que estar cagando Que la dejé con la hoja víbora Ahí arriba Y es típico Porque a todos los animadores Que pasamos en este canal Lo han cagado Y así me despido yo Siendo la viva De arrancaba con ustedes A Amber Campbell A esta gala pobre Que me acaban de invitar a animar Viva del espectáculo 3 Buenas noches Muchas gracias Yo soy lo que soy Doy lo que doy Y vivo por eso Tengo mi forma de ser Y de pensar Y lucho por eso Tenemos por delante Una vida entera ¿Por qué no vivirla De nuestra manera? Yo soy lo que soy Soy lo que soy